Susana, aquí tenemos el dato, está recién salido del horno, los precios siguen subiendo, pero suben menos. El IPC definitivo de agosto se sitúa en el 10,5%. Son tres décimas menos que el mes anterior, pero se mantiene altísimo, es una barbaridad, por encima de los dos dígitos. Fíjense en cómo ha ido escalando en los últimos meses. Este de agosto es el segundo dato de inflación más alto de los últimos 38 años, después de que en julio alcanzáramos el 10,8%. Y otro apunte importantísimo, el IPC definitivo de agosto se sitúa un punto por encima del IPC que nos adelantaron hace un par de semanas. La noticia menos mala es que la inflación acaba con una racha de tres meses consecutivos de ascenso en su tasa interanual, Susana. La propuesta inicial de la vicepresidenta que proponía que fuera una cesta saludable, que incluyera proteínas y productos frescos. Vamos a ver esta lista y ya les adelanto que hay ciertas cosas que no las busquen porque no las van a encontrar. Vamos a tacharlas de aquí, son 30 productos por 30 euros. No hay carne ni pescado fresco, tampoco fruta, productos que subirían notablemente su precio. Y tampoco hay leche ni huevos, productos muy demandados por los consumidores. Sí se incluyen artículos de uso habitual en la cocina, como el aceite de girasol, la harina, la pasta, una lata de albóndigas y una lata de atún. Otros nos han llamado muchísimo la atención. Chocolate blanco, la idea básica, la impulsora de esta medida, Yolanda Díaz, no lo ve claro. El 80% de los encuestados cree que la situación económica de España es mala o muy mala. Solo un 9% asegura que es buena o muy mala. Si la pregunta se centra en la situación económica particular, los resultados cambian. Una mayoría del 48% van subiendo. El 82% de los encuestados cree que el gas subirá mucho o bastante, casi el mismo porcentaje, un 81%. Y esta es la cifra actualizada, Susana. Ucrania asegura que ha liberado 6.000 kilómetros cuadrados en los últimos días, en el sur y en el este. Lo vamos a ver en el mapa. Ucrania asegura que sigue recuperando territorio ocupado aquí, en la región de Kharkov. Y su ejército ya está bordeando la provincia de Lugansk. También en el sur están realizando avances en esta zona. En las últimas horas, con flores y con abrazos. Y fíjense, están dando a los soldados de Putin instrucciones sobre cómo tienen que rendirse. Zelensky asegura que lo mejor que pueden hacer los invasores es huir. Escuchen. Sin muerte y sin los tradicionales arpones, que eran lo que los organizadores querían usar. Así se van a celebrar los festejos taurinos de Tordesillas. Hemos llegado a este punto después de una intensa batalla judicial. El gobierno había pedido paralizar el festejo, pero la fiscalía les dijo que de delito. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó que se celebrara como se viene haciendo desde 2016. Un encierro sin herir ni matar al animal. Una decisión, Susana, que no ha gustado nada en la organización. Vamos, Victoria, con esa última propuesta de Podemos. Ahora piden que se tope el precio de las hipotecas. Sí, Susana, hola otra vez. Pues Podemos se vuelve a desmarcar de sus socios de gobierno y proponen en solitario y a través del Congreso topar el precio de las hipotecas de forma temporal para las familias más vulnerables. En el caso, eso sí, de las hipotecas variables. En un que ha colgado el propio Echenik en sus redes sociales, aquí lo tienen, dice que el Uribor está disparado, está ya en el 2% y que con esto lo que se pretende es ayudar a esas familias más desfavorecidas. Acabamos de escuchar ahora mismo en el Congreso a Pachi López del PSOE y a mucha expectación por saber qué decían. Pues bien, dicen que desde el gobierno se va a estudiar con cariño esta propuesta. No han sido tan amables otros socios parlamentarios que han tachado esta medida de Podemos como un parche. Escuchen. Y la batalla de los impuestos a las eléctricas y a la banca llega hoy al Congreso. Recuerden que esta fue la medida estrella anunciada por Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación el pasado mes de julio. Hoy lo que se vota en el Congreso es su toma. Y me voy a detener ahora mismo en el calendario. Estamos a martes 13, no porque sea yo supersticiosa, pero es que esta fecha la teníamos marcada y remarcada porque hoy es la fecha límite para llegar a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Y no puedo terminar yo, que soy muy fan, sin decirles aquí, sin contarles que ha fallecido a los 91 años el cineasta francés Jean-Luc Codard. Era un referente de la Nouvelle Vague francesa. Así que desde aquí le despedimos. Tienen esta noticia en la página web en antenatresnoticias.com. Está actualizado al minuto, así que les invitamos a que...